La ley de identidad de género Y sí, como decías vos, una referente, una militante, una pionera Loana fue la primera persona trans que logró un empleo, trabajar en el Estado Fue asesora de legisladores de la ciudad Fue la primera persona trans que se candidateó como diputada Fue la impulsora, como decís vos, de la ley de género Creó un espacio, una cooperativa para que otras chicas trans también tuvieran la oportunidad Una persona que en definitiva no se resignaba a pensar que el único destino de una persona trans Era la prostitución, digamos, que creía que estaba convencida de que había otra posibilidad Además de vivir de la prostitución, que puedan elegirlo o no Pero que había otra oportunidad, peleó mucho para eso Realmente peleó muchísimo, se formó, estudió La verdad que escucharla hablar a ella era un placer Porque era una persona que había incorporado conocimiento y hablaba con una propiedad Que realmente no la tienen algunas otras personas de la misma edad de ella Murió muy joven, a los 50 años Y hay algunas frases que yo rescaté porque son muy lindas Y que definen mucho la historia de las personas trans Decía, la gente nos juzga como adultas Cuando nuestra mayor tragedia fue en la niñez La no escolarización, ser expulsadas y despreciadas por tu propia familia Te marca y revertir eso es muy fuerte Dice, ¿cómo se pretende después que seamos unas señoritas inglesas? Era maravillosa porque además tenía como mucho sentido común Y después otra de las cosas que dice ella es A ver, no es que yo un día me senté en el sillón de mi casa Donde estaba confortable y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Una vecina facha, además tenía ideología política, algo muy interesante Una prostituta o una travesti No, dice, no tuve alternativa El Estado a mí me obligó, me impuso la prostitución Dice, ¿cómo quieren después que no salgamos como decía ya, como salimos? ¿Cómo quieren después que elijamos otro destino? Bueno, ella tuvo la oportunidad Realmente la tuvo porque peleó mucho para eso Nada le fue gratis Tuvo una vida y una infancia muy difícil Y gracias a una compañera nuestra de archivo, Valeria Mustoni Encontró un material muy, muy lindo Que te invito a que lo veamos Donde está el doctor Zokolinsky Que trabajaba en un momento en el canal Que le hace un reportaje a Loana Así que si querés vamos a verlo La compartimos Yo soy Loana y es como me gusta que me llamen Ahora sí tengo que hacer una definición Ahí viene un poquito a usar la rotulación para que la sociedad entienda Lo que comúnmente se conoce en la cultura general argentina como una travesti Yo desde muy temprana edad, a los ocho años, sufro una violación Esa violación, digamos, era producto de mi marcada homosexualidad De mi marcada tendencia a lo femenino Entonces, ocho años estoy hablando Un niño que, por cierto, ignora todo lo que es la vida, la sexualidad y las cosas Entonces, esa situación va generando Ahí empieza a generar un serio conflicto Mi postura frente a ese primer núcleo fuerte y familiar La familia ¿Cómo reaccionó la familia? ¿Se enteraron? No, no, o sea, nunca se lo pude comentar Yo nací, debo aclarar que nací en Salta En un pueblito que se llama Positos Que es límite entre Argentina y Bolivia Estoy hablando hace bastantes años atrás Si hoy en Buenos Aires y en el mundo esto causa escándal Imagínense en un Salta, en un pocito, hace muchísimos años atrás En una cultura, digamos, así tan cerrada ¿Alguien se llegó a enterar de la violación tuya? Sí, mi familia, pero después, muchos años después Entonces, mi familia, al verse desbordada por esta situación Yo, digamos, ya lo digo un poco medio cómico Me pide gentilmente que abandone ese hogar Para enfrentarme a un mundo durísimo ¿Cómo es eso? ¿Cómo te pide tu familia que te vayas de la casa? ¿Tus padres te piden eso? Padres, claro, al verse desbordado Y siempre con la creencia de que a veces la homosexualidad es contagiosa Y pensarían que todos mis hermanos se iban a homosexualizar Me piden, yo lo digo gentilmente, pero la verdad que no fue así Que me retirara de mi casa ¿Cuándo te fuiste de tu casa? A los 13 años A los 13 años Y ahí, digamos, empieza la otra parte, la parte más dura de mi vida Yo quería ser la paisanita y no el gauchito, por ejemplo ¿Y por ejemplo con tu padre? ¿Cuál era la reacción? Bueno, la respuesta, digamos, la respuesta a mi persona fue bastante dura Golpes, la creencia de que, bueno, con una paliza este se deja hacer maricón No, hay que matarlo a palo y hay que hacerlo hombre a golpe Y esas creencias, ¿no? Que no nos dieron ningún resultado Sino que, digamos, me agudizaron a mí en una profunda depresión y dolor Que muchos años después estoy tratando de entender Y, bueno, y de sobrepasar, digamos, ese estado Nosotras lo que le estamos exigiendo al gobierno es esto Loana secretaria, una travesti enfermera, una travesti cocinera De lo que quiera ser una compañera Eso es un error el pensar que yo me hice travesti para prostituirme No, digamos, esa es la única instancia laboral que se me dejó a mí en esta sociedad Que excluye todo El otro día vinieron los vecinos de Palermo a dejar una ley en contra de nosotras Y lo atendí yo, por ejemplo, y no los agredí No, para mí, digamos, les dispensé el respeto que me dispensa cualquier persona ¿No? Que le puedo dispensar a cualquier persona Y entonces vinieron, dejaron el proyecto, se dijo que muy bien, y nada más, digamos Pero ellos jamás, por supuesto, en sus asfiebradas mentes Jamás pensaron que podían encontrar una travesti secretaria Loana falleció un 5 de febrero hace 6 años Y se cumplió, lamentablemente, la baja expectativa de vida que tienen Las mujeres, las chicas, trans, travesti Y precisamente por todo esto que ella relataba, ¿no? Hablaba de, se hace hombre a los golpes Y además, cuando te expulsan de tu casa A los 13 años, 13 años Una nena dice, ¿qué opción me queda más que prostituirme? No hay chance Porque además, la sociedad también No es que se va a la casa y dice, bueno, consiga un trabajo O sea, las únicas personas que le reciben, la cobijan Es la misma comunidad trans Entonces no tiene otra opción Imagínate, 13 años que te expulsan de tu casa Y ella la cuenta con mucha consideración Es muy condescendiente Es muy piadosa cuando lo cuenta Porque en realidad el padre, que era militar Le da unas palizas que ni te podés imaginar Terminan yéndose, se escapan También, Leila, hay que tener en cuenta que Es cierto, hemos evolucionado y mucho Pero también es cierto que muchas de estas circunstancias Siguen pasando Y que la discriminación todavía está vigente Digo esto para insistir con la militancia De que todos somos iguales Al margen de cuál sea nuestro deseo sexual